¡Suscríbete al canal! Definitivamente es eso. Fue una película que en su momento y con la edad que tenía me sorprendió mucho y me sentía muy identificada con esa forma de vida y también con actores como John Cusack. Estoy bien si eso te preocupa. Eso no es lo que me preocupa. Pues debería preocuparte, ¿no? Sabía que pasaría. Era, pues eso, una forma, como que te gustaría estar dentro de ella. Casi todas las películas nos pasa eso, pero que en ese momento y justo en ese momento me hubiera gustado estar ahí. Y en ese momento que no estaba dentro del cine decía, ojo, como gustaría hacer una película de este tipo, ¿no? Por la música también. Dick, ¿qué es? Es de Belis Sebastián. ¿Te gusta? ¿Qué cojones es eso? Es de Belis Sebastián. Es el disco que estábamos disfrutando, Barry. Es una película que mezcla todo sin que te des cuenta que está y que tiene mucha vida y mucha ir en contra de todo, ¿no? ¡Eh, Rob, eres un capullo! Y es también el momento en el que la vi lo que me correspondía, con lo cual es una identificación muy directa. ¡Joder, joder, joder! ¿Qué? Otro igual. Estás con el mal rollo de qué sentido tiene la vida. Eres increíble, Rob. Sí, es verdad. Y mucho así soy.